Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hogwarts Legacy, continuamos estamos en la sala de los menesteres y vamos a hablar con el elfo, a ver qué misión nos tiene preparada, seguramente nos tenga que enseñar Dick alguna cosa especial. Todo listo para aprender a usar el trigo en casaco, bien, a Dick le encanta salir. Fue una época oscura en la vida de Dick, vi que estaba al servicio del mago más cruel que haya conocido, un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él, hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick envió por primera vez un trincasaco, será agradable que se use para algo bueno. Espérate Dick, un momento, espérate. Qué vistas, ¿no? Wow. Me falla la ropa a mí, pero, las vistas, increíbles, ¿eh? Bueno, vamos. Ya veo que nos quiere enseñar Dick. Le hacía falta un rebelio ahí. Ah, son los animales. Esos son los que vimos con la Poppy, ¿no? A Dick le gusta venir aquí a ver los animales, sobre todo los Puffskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el trincasaco abierto hacia el Puffskin y para adentro. Muy bien. Pero, ¿por qué voy a capturarlos? Nuevo objeto de trincasaco. Es el baúl que lleva él, pero... Bueno, todavía, ¿no? Rescato un Puffskins. Pero, ¿por qué voy a rescatar si están libres? Ah, están ahí objetos. Yo entiendo. No sé, la mejor captura con la piedra en medio, pero bueno. Rescata 10 animales. He rescatado a un Puffskin. Puedes rescatar tantos como guepan en el trincasaco. Los furtivos capturan Puffskins y, bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros contigo. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un Puffskin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar. Siete de los furtivos capturan Puffskins. Y nosotros lo que hemos hecho. Aquí nos encuentro. Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts, pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Dick te verá allí cuando lo tengas todo listo. Vale. Vamos allá. ¿Qué más se lo puedo liar? Ah, me quedo sin potencial. La barra amarilla de la derecha. Pues vamos de tranquilo. Tampoco hace falta ir corriendo. Hola, Dick. ¿Continuamos? Ah, bien. Dick tenía miedo por ti con todos esos furtivos en la zona. Tal vez deberíamos trabajar deprisa. Los yubaragnols están en este árbol grande. Si sirve de algo, Dick ha visto usar leviosa para frenar animales voladores. Así es más fácil acercarse y usar el trincasaco. Iré a rescatar un yubaragnols. De ajustar el conjuro que hemos quitado. Dick esperará aquí. Leviosa. Vale, el leviosa lo ponemos aquí y en la bolsa... Cuestión de manías. Vale. ¿Son estos? Leviosa. ¿Me he llevado dos o uno? Bolsita. Nueve monedas. ¡Hostia! ¡Uf! Rescatea un yubaragnol. Dick espera que a tu yubaragnol le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de muntalfs que vive en un claro que se encuentra por este camino. Dick te verá allí. Vale. Era un claro. Si es el bosque. Que claro hay ahí. Espérate que hay una llamafu de estas. Hola, Dick. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí. Los muntalfs se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche, bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo, a veces deberás esperar al anochecer para verlos. Iré en busca de un muntalf, entonces. Dick estará esperando tu regreso. Ah, vale. En el mapa. Ahora me levanto. Eso es. Si a usted no me ve, ¿no? No hay que ponerse así. No quiero hacerte daño. Oh. Hostia, ¿estos? No vas a colaborar, veo. Si, le damos comida. No. ¿Cómo lo hago? Dick Vale, vale, solo quería ayudarte Yo Son tres, lo que he dicho Ahí está Tres intentos de... o sea... Tres barras todo ya era Me ha costado más que los otros, pero ya tengo un Mooncalf Otro animal sano y salvo Es una pena que no hayamos visto el baile de los Mooncalfs Es fantástico Dick supone que has terminado Ya rescatarás más animales De momento llevemos los que has reunido a la sala Muy bien Dick te verá en la sala cuando lo tengas todo listo Pues volvemos a la sala Sala de los menesteres Oye, la profesora se puede ir por ahí Ahí estás Enseñemos a esos animales que ha rescatado su nuevo hogar Pero aquí no hay suficiente sitio para soltarlos Imagínatelos corriendo sin control Eso no estaría bien Quizás si piensas en qué necesitan tus animales Se llama Libertad Dick No sabes tú, no eso, ¿no? ¿En qué estabas pensando? ¡Cielos! ¡Lo conseguiste! Yo a Dick le cambié la voz Wow Está chulo Está muy chulo Añadir animales Parece un sitio donde pueden vivir tus animales Como una especie de vivero Tus animales se sentirán muy a gusto aquí Tendrán una buena vida Y estarán a salvo Tal vez quieras soltarlos Deja que vean su nuevo hogar Muy chulo Estirán animales Añadir animales de vivero ¡Vamos! 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 ¡Ver ácido! ¿Dick cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales? Cierto. Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos. Dick también lo espera, pero si te quedas sin espacio, la señora Peck, de pelajes y plumas en Hogsmeade, te ayudará a buscarles un hogar. ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí. Es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados y te los comprará a buen precio. Hablando de cuidados, los animales bien alimentados y cuidados te proporcionarán materiales mágicos valiosos, como el pelo de Pupskin, por ejemplo. Si reúnes algunos materiales mágicos de tus animales, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Muy bien. Avisaré cuando tenga algo. Muy bien. Vamos a poner el pelo de Pupskin. Cuides bien del animal mágico, te proporcionarás materiales con propiedades mágicas. Para ello puedes usar el alimento para animales o el cepillo para agariceles. Vale. Lo hicimos con Poppy. Vale. Mira, eso es lo que tarda a darme otra vez, ¿no? Hay un tope de animales por aquí. Y el resto, ¿dónde están? ¿O este? Vale. Lo hicimos conmigo. Lo hicimos conmigo. ¡Gracias! Vale. de mooncalf y ese está esperándome la verdad es que has comido ya tío vale, pluma de jover no he conseguido materiales mágicos ahora Dick puede mostrarte cómo se utilizan primero tienes que usar esta hechicería para invocar un telar encantado un telar encantado exacto, te permitirá utilizar tus materiales mágicos para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa de modo que la ropa será más útil de distintas maneras ¿por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará lo que puede hacer el telar muy bien Dick, iré a experimentar con el telar vamos hay que invocar no, es nervioso y se queda a la derecha vale el telar tan grande es 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 el telar y ahora ponemos la ropa voy a mejorarlas directamente vamos a mejorar lo del punto es lo que llevo puesto ver mejora defensa aumenta vale, logro margen de la mejora mejor artículo de equipo vamos a hacer solo esto porque claro como el equipo está mejor artículo 2x3 ya he añadido un tributo a la ropa que más quieren no voy a hablar con Dick ya he añadido un tributo a la ropa ya no está, ¿no? ya no está Dick aquí aquí está aquí está ¿qué me habías pedido que hiciera con los materiales mágicos? usa la hechicería para invocar un telar encantado así podrás entretejer tus materiales mágicos en la ropa vuelve con Dick cuando hayas mejorado una prenda se ha roto se ha roto se ha roto no tengo ahora no tengo ahora ya cosas para mejorarlas Dios mira este gracias se me ha roto se me ha quedado pillado esto no sale con la Weasley esta a ver qué dice hola hacemos viaje rápido a ver si cambia la cosa si cargan otra en la sala ¿qué me habías pedido que hiciera con los materiales mágicos? usa la hechicería para invocar un telar encantado así podrás entretejer tus materiales mágicos en la ropa vuelve con Dick cuando hayas mejorado una prenda no puede ser ¿tiene el ópalo? algunos se consiguen al desvanecer objetos en la sala y también los puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts misiones aspiramos las sombras de la finca le prometí a Sebastian eso nos vamos a ir mapa tengo que ir con Sebastian a lo de la hermana holo 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 felcor espero que no se haya roto del todo y podamos recuperar la partida igualmente vamos a hacer una cosa voy a grabar por si acaso ¿sabes? incluida en ella ¡vámonos! 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 ¡vamos con las copas! enemigos ahí hay alguna cosa en medio hay una llamación ¡uh! luego estás eh, eh, eh vale voy de juego a su oeste por aquí vive el Sebastian mal barre, ¿no? que tengo los espacios llenos, siempre me pasa lo mismo ¿está lejos esto? ¿esto? ah, vale, pero por ahí sí que puedo ir es una barrera puesta el castillo bueno, si es un pueblo podemos vender algo, ¿no? vale ¿poso? pozo de peri, corra nivel 2 hay una de mi guys oh así que los enemigos son figuras vale, aquí está el entrenamiento vale, hay un conjuro de el repulso ¿de pulso? ¿sí, de repulso? no hay nadie para venderle esto ¿qué? ¿me has puesto a pájaros? ¿has hablado tú? ¿has hablado tú? uy ¿sí de gente ahora? ¿dónde estaba la gente? ¿qué cojones estaba la gente, tío? era porque era de noche claro, te digo yo que de noche nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Ranrock se interesaron por ese edificio el castillo de Rugby ah, ese es el castillo de Rugby y se niega a investigarlo incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne puede que con una varita, además oí a un duende referirse a los magos como portavaritas ¿se les prohíbe a los duendes tenerlas? exactamente por eso estoy buscando respuestas si voy a curarla necesito saber qué fue lo que pasó Anne siempre fue la más traviesa de los tres lo que ya es decir conociéndonos a Ominis y a mí espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco igual me devuelve a la Anne que conocí venga vamos a casa de mi tío por aquí Feldcroft estaba antes más animado con los partidarios de Runrock merodeando por aquí la gente permanece oculta aquí es mi hermana debería estar dentro pues entramos sebastián ¿dónde? eso es lo que creo que es ya lo hemos hablado chicas los higos secos no deshacen maldiciones no es posible cuanto antes aceptes la realidad mejor joder nos faltan cosas por probar no hay cura ¿por qué no lo aceptas? nunca nunca lo aceptaré mira lo que has hecho Anne lo siento vete vamos que ni me presento me quedo en la puerta yo se me percataba que estaba ahí de visita siento que hayas visto eso si no te importa necesito estar a solas un poco pobre sebastián no era la visita que esperaba soy yo siento lo de antes los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar ¿estás bien Anne? no pretendía interrumpir no lo has hecho de verdad y estoy bien el dolor de la maldición se produce por brotes y de repente no es culpa de nadie encantada de conocerte por cierto acabas de entrar en quinto año ¿no? Sebastián me habló de ti sí Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras la querida profesora Hecat es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo he hecho de menos Hogwarts pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa esto ya no es el refugio acogedor que solía ser Sebastián dijo que tu tío fue auror pero que se opuso a ir tras los seguidores de Ranrock la verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo el tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo tienen buena intención lo sé pero mi tío tiene razón esta maldición no se puede deshacer lo presiento Sebastián Sebastián no puede aliviar mi dolor quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo Sebastián está decidido me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano empiezo a estar cansada debería descansar gracias por pasarte por aquí te deseo lo mejor y el Solomon donde está si le pegamos una paliza a los del castillo que ese chico me pone de los nervios disculpe señor Solomon y el Solomon Sebastián es tu amigo te pido perdón por mi sobrino no sabe cuándo parar estaba a punto de ir a ver a Ann vienes de la casa como está está bien dijo que se iba a descansar no hay forma de curarla tengo entendido que lo ha intentado con todos desde la enfermera Blaney hasta San Mungo sin éxito así es mi sobrino cree que sabe más que los sanadores quizá los sanadores no lo sepan todo señor Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana si hay un remedio él lo encontrará tu fe en Sebastián no servirá de nada Ann sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones darle esperanza es cruel solo podemos intentar que Ann esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock entiendo lo que dice señor bien yo sé que es lo mejor para Ann mejor para ella encontrar este tío son iguales que mi testarudo hermano Sebastián el que más si de verdad quieres ayudar tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere no sabe el daño que puede causar si no se detiene vale espero que recuerdes lo que he dicho buen día debería ver cómo le va a Sebastián ¡Repulso! ¿Qué no me hace caso? ¡Es mi hermana! ¿Cómo estás Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar te pido disculpas por mi tío Reconozco que no esperaba que se enfadara así Siempre está enfadado desde que murieron mis padres empeoró cuando hirieron a Ann de algún modo parece culparme de ello no deja de decirme que soy igual que mi padre como si fuera un insulto soy yo quien intenta ayudarla él ha desistido simplemente tanto Ann como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella me niego a creer eso el dolor de Ann no es solo físico la ha cambiado por completo echo de menos a mi hermana y voy a recuperarla ven conmigo tengo que enseñarte dónde vas los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente no deberíamos infravalorar todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada están excavando en busca de algo ahora no me dejan hasta la oa ahí arriba en esa meseta es donde maldijeron a Ann por qué pero por qué la maldijeron vio algo o alguna cosa hasta cuándo tenemos que rebuscar en estos restos Runrock es un honor formar parte de ello para mí es que en el 18 chaval cagatee cagatee que no habrá que de ahora mmm mmm y eso jaja ahí está levioso defú incendio cumplí cumplí defú cumplí ahora volve ven acabemos con esto ¿Quién hay más? Has cometido tu último error Venga, fédate Están de salir, ¿no? Confirmo Depulso No estás lejos Levioso Confirmo Incendio Eso iba dirigido a mí Levioso Confirmo Confirmo Easy 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 Oh Muy easy Joder, Sebastián Bajo en prisa, ¿no? No Esos seguidores han tenido lo que se merecen Estoy de acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo durante la noche Cuando miramos afuera vimos unas llamas procedentes de esta finca Ann echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla Le preocupaba que hubiera heridos Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente De repente Surgió una voz gélida de algún punto del humo A un niño se le ve, pero no se le oye Y se produjo una explosión cegadora Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo Parece una reacción Yo estaba viendo algo de ella Una niña que deambulaba por ahí Que intentaban ocultar Eso digo yo, en efecto Quizás sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo Pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quienquiera que maldijo a Ann Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño Así podría dar con una cura Tal vez sí Los seguidores están en todas partes Pero parece que pasan mucho tiempo aquí Y es probable que oculten algo Y... en el castillo de Rookwood ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Vamos Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto Tienen centros para todo ¡Rebelio! ¿Qué es eso? Los seguidores de Rooks siempre van armados y están listos para luchar Una moneda de mierda, tío Ni me agacho ¿De qué? ¡Ventí o no! ¡Rebelio! ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts Hace siglos Pero no he oído ¡Espercival! ¡Rebelio! Abaja había una cueva He oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los duendes Es un misterio que el ministerio no haga nada Quizá valga la pena echar un vistazo a la casa El pozo Este pozo me resulta familiar ¡Rebelio! Sebastián He visto esto antes Esta casa, el pozo, el paisaje Era de la tía ¿Cuándo? Dame un momento Ahora mismo te explico Era de la tía No me acuerdo del mundo Era de la tía Y... Sebastián Por aquí ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser Pero a mí esto me parece intencionado Sebastián Esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts Hace cientos de años ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día Con un recuerdo en el que aparecía esta casa Había una niña y sequía Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos La niña acabó siendo profesora en Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac Era una de los guardianes ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido Sé que hay mucha información que asimilar Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo Y no No es como el Quidditch Se hacen llamar guardianes Porque protegen un tipo de conocimiento Está relacionado con la cámara de Gringotts A ver si lo he entendido bien Ranrock y Rookwood Te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts A donde llegaste por medio de un traslador Ves rastros de una magia antigua Que crees que Ranrock intenta controlar Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes Ah Y hace siglos Esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts Que pertenecía a esos guardianes Que no son de Quidditch Si no te conociera Creería que estás de broma Si lo piensas puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo Tenemos buenas razones para registrar esta casa Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Ann Y yo sobre los guardianes ¡Rebelio! Alguien ha apilado aquí esto por algún motivo ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguarlo Hmm, una escalera ¡Rebelio! Oh, 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 eh, eh, eh ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo que merezca la pena ¿Han dejado todo esto tirados? Hmm ¿Por aquí? Lumos Entiendo que buscan algo más grande ¡Rebelio! He venido aquí a aprender Pero necesito ayudar en mi lucha interna a mi apabulla Es como si la magia quisiera curar a la gente que yo fuera Quien se lo impidiese Debería perder la esperanza Me arrepentiré algún día de no haber hecho nada más No puedo mirar a los ojos saliendo Sabiendo que podía reducir el peso de su tormento Hoy he visto a ese hombre marchándose del campamento Aquel que me recordaba tanto a mi padre No creo que pase nada por ayudarlo, ¿no? Podría seguir profundizando en mi investigación Pero ayudarlo sería una consecuencia fortuita De hacer algo bueno con mi habilidad Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora Esta es la segunda semana que paso en el campamento Cada día llegan más Tanto los médicos Nuggles Como algunos sanadores Hacen todo lo que pueden por ellos La aflicción es evidente Los supervivientes de la plaga Sufrirán eternamente por los seres queridos que han perdido La febre baja y la piel cicatriza Pero ese dolor asolador siempre prevalece He visto a un hombre que se parecía a mi padre Había perdido a su hijo No he podido soportarlo Deseaba poder reconfortarlo de alguna forma Empiezo a pensar que los demás se equivocan Tengo el poder de ayudar a esta gente No ayudarlos parece tan arbitrario Como evitarles el sufrimiento Guarda, 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 guarda todo Ponía 2 de 7, ¿no? Hay más Esto se tiene que poder mover Esto se tiene que poder mover La cuestión es Vale No te lo vas a creer Puedo ver la bóveda Como un sueño despierto Porque a mí también me pasa Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro Me alegro Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Te escucho Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua Pero... Si dijiste que no la entendías Y que no sabías cómo usarla Es cierto Y todavía no sé bien qué significa todo esto Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo Espera ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado Sí Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora Ominis era el otro que entraba en la bóveda, ¿no? De ellos Pasadizo mágico, antiguo, secreto e invisible Allá vamos Estoy por contener el aliento Luego era el escondite que tenían ellos, ¿no? En Hogwarts Era el reloj hacker ¿Por qué no se ha traído aquí la puerta? Sebastián Mira ¿Eso es un reparo o no se repara el... El mural ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo Una nota Echemos un vistazo ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico He visto símbolos similares utilizados por los guardianes He estado pensando Hace muchos años un guardián vivió en esa casa Y Ranrock y sus seguidores estuvieron buscando allí Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua ¿Crees que Ann está maldita con magia antigua? No lo puedo saber Pero no lo creo No he visto rastro de ella cerca de tu hermana Bien Pero eso no significa que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas que no sabemos Cierto Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto Pero ahora debo ver a Ominis No te preocupes No le diré nada ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no Creo que vale la pena investigarlo ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea Ominis lo acaba de descubrir Te contaré lo que averigüé No sabía que nuestra visita para ver a Ann acabaría así Estoy hecho un lío Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste Bueno Hemos avanzado con él ¿No? Mis incompletadas las sombras de la finca Vale, lo que vamos a hacer Es mapa Mundo Ahí me salía Hogsmeade y no lo he hecho tal cual Vamos a Hogsmeade Vamos a vender el equipo que tenemos Que no nos sirva Vamos a repasarlo primero Y luego vamos a ver si Dick ha cambiado de opinión Y no podemos avanzar en esa parte Para dejarlo más o menos resuelto para el siguiente Para el siguiente capítulo, ¿no? Vamos a equipos De guantes No creo que tenga guantes mejores que estos Entonces peor, peor y peor ¿Vale? Tenía que averiguar también lo de las pruebas de Merlin Para que me den un slot Vale, este es peor Y este es peor Vale, la bufanda Hostia, espérate La de Ravenclaw es mejor ¿Y por qué pasa tan fea si es mejor esta? Vale, fuera La capa Peor, peor, peor Vale Y el atuendo Aumenta el ataque, ¿eh? Aumenta la defensa de día Legendaria La de Ravenclaw es legendaria, va Esta la vendemos bien, todo menos el legendario que es este, ¿vale? Esta la vendemos, aquí, no lo quiero, tampoco, ¿qué tienes, las escobas? No tengo mucho dinero, entonces ya haremos la colección. Eh, 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 eh. 9 de 15, más de campo. Es indudable que esa mujer sabe mantenerse aquí. Vamos a nivel 2, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde es? ¿Dónde? ¡Rebelio! ¿Dónde tienes un enemy, guys? El muelle. pero en el muelle está la polilla no, 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 salta, salta ahí salta por aquí tiene que estar la polilla ¿no? usted me sonaba esto, ¿eh? ahí está sí vente conmigo aquí encuentro el camino ¿dónde está? ¿se ha ido? no, tío ¡ah! amigo si me pierdo mucho, se pira ¿me pierdo mucho o pierdo mucho tiempo? puede ser también ¿no? ¡rebelio! vale es de cerraduras que tengo que abrir y todos son de... hay ese pulso, no tengo, espera, 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 espera yo no tengo el accio, es el de pulso eso sí ¡rebelio! ¡rebelio! ¿qué tenemos aquí? ¿un demigais? bueno, soy demigais por todos todas las puertas con cerraduras voy a ver un demigais este cofre está dentro de la casa gracias gracias eso no es que parece que no haya estado nunca se me ha pirado el rebelión no podrías observar y aprender rebelión a los más que hay empezado el pensamiento del vol de mor no serán muggles nos veremos pronto rebelión no no Al ojo Mora Sí Clac, clac Rebelio Rebelio Dos puertas más ¿No hay dependiente aquí? Dos ocho de noche Llegamos así a la lanzamos a nivel 19 ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Otro espejo Lumos No me dice mucho Me dice un farolillo Y la cuesta Pero poca cosa más Un farolillo y la cuesta Estamos en la montañita Podría ser el farolillo por todo cualquier sitio Aquí no Aquí no Aquí Ahí Ahí Vale Vale Guay Vamos a A sal de los menesteres A ver si el leak ha cambiado de opinión o algo Se ha buggeado esa parte Faina 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 ¿Qué me habías pedido que hiciera con los materiales mágicos? Usa la hechicería para invocar un telar encantado Así podrás entretejer tus materiales mágicos en la ropa Vuelve con Dick cuando hayas mejorado una prenda Bueno pues lo dejamos aquí entonces Nos vamos a Con los animales A ver si conseguimos otra vez materiales Y desbloqueamos esa parte Espero os haya gustado este vídeo Dese hagan estar like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias!